Víctor Alfonso Bolaños López Víctor Alfonso Bolaños López Bueno, hola a todos, la verdad que es una alegría y una satisfacción muy grande Sobre todo porque es la primera vez que estoy con la selección Colombia Representándolos en unos Juegos Oficiales Fueron condiciones muy difíciles, cuatro días de competencia Donde pudimos solamente correr dos de ellos de una forma agradable y cómoda Ya los otros días no hubieron suficientes condiciones de viento Así que hicieron falta competencias para haber logrado un mejor resultado Bueno, ¿cómo estuvo el nivel general en estas justas de Maripla? Bueno, es un nivel la verdad bastante alto Estuvo el medallista de oro de los Juegos Centroamericanos del 2018 Y cada vez hay mejor representación de los demás países del Caribe Bueno, en lo que queda del 2022, Valida Nacionales A disputar aquí en el país, en el lago Calima principalmente Y ya a nivel internacional a buscar la clasificación Panamericana En los Juegos de Clearwater en febrero del 2023 Un saludo para todos Aquí vi Víctor Bolaños deseándole la mejor energía Y que tengan todos muy buen viento Y que disfruten del Fórmula K Tanto como nosotros lo hacemos Y que disfruten del Fórmula K